Música Los invito a que vengan a ver esta película Personalmente puedo decir que ha sido de los mejores proyectos que he visto Hay mucho que entender, mucho que analizar Uno pues como persona, uno tiende a veces a imaginar cosas Y esta película realmente nos enseña que no todo lo que parece es como uno piensa Así que los invito, los exhorto, aprovechen, saquen el máximo de aprendizaje y apoyen